Música Muy buenas tardes televidentes a los martes de salud del poder de la tarde. En el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a conversar en primer lugar sobre lo que es el derecho médico, la importancia de un seguro de responsabilidad civil médica y todos los aspectos vinculados a lo que es el derecho en salud. Ya más adelante vamos a conversar también con una psicóloga sobre lo que es la intervención en crisis, cómo la pandemia ha hecho que en República Dominicana y en todas partes del mundo se generen conflictos y cómo podemos ayudarlos y darle pautas específicas a todos los televidentes para que mejoren sus relaciones en ese tenor. Vamos a conversar hoy sobre el COVID y para eso, antes de pasar a ver los datos específicos de salud pública, es importante que hemos estado viendo las últimas semanas un aumento progresivo en el número de casos. Se ha discutido sobre si estamos ya en una cuarta ola o no. En ese sentido se pronunció el Ministerio de Salud Pública, en el día de hoy el viceministro Eladio Pérez, y dijo que definitivamente estamos viendo un aumento de los casos y por ende también un aumento en lo que son las hospitalizaciones, pero no como se habían visto en las tres horas previas del COVID. Esto nos llama la atención, ahora mismo estamos en un momento en el cual no tenemos restricciones o toques de queda, por lo que es importante que la población haga más hincapié que nunca en lo que es la vacunación, aquellos que no tienen una segunda dosis, aquellos que no se han puesto su booster, y todas las medidas generales que van vinculadas al distanciamiento social, al uso de las mascarillas y al lavado de manos. En ese tenor, señor director, por favor, pongan las imágenes. Aquí podemos ver actualmente cómo en el día de hoy se tomaron 7,701 muestras, dentro de las cuales 4,512 fueron muestras de primera vez, reportando 649 casos positivos, para una positividad diaria de un 14.38%. Las últimas cuatro semanas hemos venido con una positividad de un 11.57% y vemos cómo van aumentando la disponibilidad o la ocupación de camas en cuidados intensivos, ya ronda un 42%, un 34% con ventiladores y un 30% de las camas COVID en general. Y vemos, al igual que hemos visto a lo largo de toda la pandemia, que sobre todo los grupos de riesgo mantienen siendo los hipertensos, los diabéticos, las poblaciones con patologías respiratorias. En las últimas 24 horas se reportaron 24, se reportaron, perdón, dos defunciones y el porciento de letalidad sigue siendo bastante bajo con respecto a los otros destinos de Latinoamérica, de un 1.09%. En ese tenor, vuelvo y recalco, de que hemos visto estas últimas semanas un aumento en los casos de COVID, sin embargo, no tan pronunciado como lo habíamos visto en el pasado, por lo que reforzamos el llamado a la vacunación masiva y al también el uso de sus mascarillas y las medidas también de evitar las aglomeraciones. Ahora nos vamos a ir con una pausa y posteriormente vamos a comenzar ya con los invitados que tenemos para ustedes en el programa Martes de Salud del Poder de la Tarde. Martes de Salud del Poder de la Tarde. Martes de Salud.